La verdad que tranquilos, pero ahora sabiendo que tenemos que ir a ganar puntos y a los siguientes partidos jugarlos y conseguir los resultados. Como dije al principio del año, nosotros tenemos un objetivo que estamos dando todo para alcanzarlo. Bueno, tratamos de en cada partido tener una manera lógica para ese partido, cómo jugarlo. Así que nada, el resultado contra la Ulla se dio, ya está, ahora pensar en Intigaz. Y nosotros sabemos que es un equipo también duro, un equipo que en su casa está tratando de marcar una diferencia. Así que solamente vamos a ir con toda la convicción que estamos bien trabajados y respetando al rival para tratar de conseguir algún error en ellos que nos pueda marcar nosotros la diferencia en el partido.